Que rollo raza Que rollo, que rollo, que rollo Antes de cantar esta canción es algo diferente Ojalá que les guste Si les gustó por favor rólenlo con sus amigos Y este Ojalá que gare un chingo de views Gracias mucho por el apoyo a todos que me brindan Les agradece un chingo Compa Butter No sé Que tiene tus ojos No sé Que tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mi Sangre vuelve loca No sé Cómo fui a quererte Ni cómo Te fui adorando Me siento morir Mil veces Cuando no te estoy Y mirando De noche Cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y amanecer despierto Tan solo Tan solo Para adorarte Que influencia Tienen tus labios Que cuando me besan Tiemblo Me hacen Que me sienta esclavo Y amo Al universo Al universo Ojalá que les gustó El Compa Butter Ahí estamos b Amén spaces Amén Amén Más Ojalá Se